En novelas cubanas Al final del camino Novela original de Andrés Miguel Pérez Protagonizan Osmaida Camacho y José Raúl Martínez Asesoría María Isabel Colmenares Dirección General José Alberto González Quiroga Al final del camino Ya te dije que Nono y yo nos estamos separando Ah, igual que se separaron Cristina y el amigo Román, ¿no es verdad? Sí, más o menos El pobre Bate no obtiene de quién separarse Se separó de la bruja después que ella hizo lo que hizo Pero después de eso Oye, Bate Si me sigo demorando aquí en tu casa Nono se va a preocupar Ya me tengo que ir La noche está un poco oscura Si Koundi quiere El pobre hombre con su machete la acompaña hasta el portal de su casa Bate con un machete bueno acompañando Y no le hará daño a la bonita Eso espero, Bate Que no me hagas daño Porque si tú cuentas algo de lo que viste Entonces sí me vas a hacer mucho Muchísimo daño Y no quiero dejar huérfanos a mis hijos Por eso necesitaba conversar con alguien Decirle a alguien esto Lo único que yo le dije a mi padre fue eso Que Gustavo me botó de la casa Y a lo mejor tú tienes razón en que soy culpable por haberle dicho eso Tenía que haber pensado en su problema de la mente ¿Y ahora? ¿Te sientes un poco aliviada? Sí Mucho Aunque haya sido contigo con quien vine a desahogarme ¿Te das cuenta? Hasta un enemigo es útil a veces Bueno, yo creo que ya hablamos bastante De ahora por delante Lo mismo de siempre No es que vamos a estar en el secreteo todos los días Piquito a piquito Como si fuéramos dos amiguitas del colegio Te estoy avisando que si él no se muere De ninguna manera las cosas van a ser fáciles conmigo Porque no te lo voy a dejar Vas a tener que pelearlo duro Lo mismo te digo Yo no soy tan machín Ni tan del solar Pero quiero que sepas que me gasto un montenegro que le zumba el mango Además de un Beltrán Que le retraquetea los mameyes Y por Gustavo Si no se muere Vas a tener que pelear duro para que yo lo suelte Y ni así lo pienso soltar Pues habrá guerra Habrá guerra, sí Ya me avisaste Y guerra avisada no mata a soldado Francamente estoy loquita porque esa guerra empiece Vas a ver a cómo tocamos Vamos ¿A dónde? Te voy a acompañar a tu casa No No hace falta Me hace el camino Después de todo eres orgullosa y malagradecida Por eso te decía que me gusta tu forma Pero eso no significa nada Tú dijiste bien claro todo lo que tenías que decir La conversación no significa que vamos a estar de amiguitas, ¿no? Salen de la caseta Cristina coloca el candado a la puerta Y se guarda la llave en un bolsillo del overol Luego traza cada cual su destino Te puedo ayudar mañana Si quieres descansa, yo me encargo No Entonces tú coge tu camino que yo me voy por el mío Sí Nosotras desde el principio vamos por caminos diferentes Vamos por rutas completamente opuestas Sigue tú por tu rumbo Que yo voy por otra dirección Ya hice el café ¿Y no me lo puedes traer a la cama? Levántate ya, ahora gana Mira, ya está amaneciendo Dame el café a la cama ¿Y tú por qué estás así, todo mojado? ¿Qué te pasó? No, me voy Te traigo el café y me voy a ordeñar la chiva No quiero café Ni quiero ordeño de chiva hasta que me digas qué te pasó ¿Por qué está mojazón tan temprano, eh? Nada, la manguera del agua que tiene salidero grandísimo ¿Y qué tú hacías con la manguera a esta hora? Todavía es casi de madrugada como quien dice ¿Qué tú hacías jugando con agua? No estaba jugando con agua Estaba regando el jardín A ver si se dan todas las maticas de flores ¿Regando? ¿A esta hora? Sí, a esta hora ¿Y tú no podías haber dejado eso para las ocho de la mañana? No, ni loco ¿Tú quieres que la gente me vea a mí en esa... En esa flojera de hacer jardincito Y regar maticas de rosa y de vicaria? Ah, entonces tú todavía tienes problemas ¿Qué problemas? Yo no tengo ningún problema Sin decir más Pepita se levanta de la cama Comienza a vestirse con un pantalón Y se calza a unas botas viejas ¿A dónde tú vas? ¿Por qué te pones eso? ¿Ya no quieres el café en la cama? Te dije que no No quiero café en ninguna cama Me voy contigo a ordeñar la chiva Ah, pero tú estás loca Tú no tienes que hacer nada de eso Sí, tengo que hacerlo ¿Y eso para qué? Para demostrarte que yo No le tengo miedo a lo que diga la gente Para demostrarte que puedo hacer cosas para ayudarte Y nadie me va a comer un pedazo Ni me vas a meter presa por eso Los que hablen Es porque son incapaces de hacerlo Tú en lugar de esconderte Para hacerme el jardín Y para regar las matas Deberías de sentirte orgulloso De hacer esas cosas ¿Ogulloso? Sentirme orgulloso De hacer una cosa Que no hace ningún otro hombre Por eso mismo Porque eres el único que lo hace Yo me siento orgullosa De ayudarte en la estancia De ayudarte a limpiar el maíz A sembrar la yuca A acercar los postes de piñón Y oye bien una cosa que te digo Tienes que dejar ese complejo Tienes que vivir por ti Y no por los demás Si te vuelvo a ver Atendiendo el jardín escondido de la gente No voy a dejar una sola mata Todas las voy a arrancar Y las voy a tirar para el camino Y después me voy a pasar 60 noches Sin dirigirte la palabra ¿Qué te parece? No, no Bueno, yo vaya Yo creo que no hay que llegar a eso No, mira La gente hablando se entiende ¿No es así? Ah, entonces tú me entendiste, ¿verdad? Ven, así no Ven acá, mi amor Ven acá A lo mejor es que te estoy llevando Un poquito tenso Pero bueno, ese es para que tú aprendas Ven, dame un besito Anda, acaríciame, ven No me vayas a decir que no sabes Porque yo te enseñé ¿Y tú viniste sola desde el pueblo? ¿Y quién me va a comer? Nadie, mamá Pero es que tú eres guajira Tú no sabes andar en el pueblo Capaz de que te hubieras perdido El que tiene lengua A Roma va Preguntando a nadie Se pierde, mí ¿Y entonces la abuela se quedó sola Acompañando a Gustavo en el hospital? Sí, nada más permiten un acompañante Y tú sabes cómo es tu abuela Agarró enseguida la batuta Y empezó a mandar Bueno, entonces Cuéntame de Gustavo ¿Qué dicen los médicos? Mija, él Él está bastante mal Ay Pero, ¿qué opinan los médicos? ¿Él se salva o no? ¿Qué dicen? Eso es lo que dicen Y está muy delicado Y no quieren dar un pronóstico por adelantado No afirman nada en concreto ¿Y tú lo pudiste ver? No, qué va De ninguna manera Los médicos tienen su horario Para bajar a darle parte a los familiares Pero son muy reservados ¿Y entonces No hay nada que hacer? Sí, cómo no Hay una cosa muy importante que hacer No perder las esperanzas Ah Qué bueno verte inclinando la balanza Un poco más a su favor Aunque haya tenido que ser En una situación como esta No, espérate, mija Espérate, no te equivoques Yo nunca tuve nada personal contra Gustavo Tú conoces bien mis motivos No me hagas repetírtelos Bueno, ¿y entonces qué más supiste de él? Supe que ya le han hecho dos operaciones Y que todavía falta por hacerle una más Esa es la que tiene preocupados a los médicos Dicen ellos que es la más riesgosa Y que si logra salir de esa Entonces sí le aumentan las posibilidades a favor Bueno, voy a tener que ir a relevar a la abuela Martina A su edad ella no aguanta dos noches seguidas Durmiendo en una silla en un hospital No, no, mija, no La voy a relevar yo Tú tienes el trabajo de la planta No puede dejar oscuro el pueblo Entonces yo hablo con... Yo soy de una persona que puede sustituirme en ese trabajo Aunque sea por dos o tres noches No, que no y que no No me parece que eso sea bueno No sé a qué persona te refieres Pero no me gusta esa idea de que deje a alguien en tu trabajo La persona que yo digo es... Ay no, deja, olvídalo De todas maneras, algo tenemos que hacer No podemos dejar a la abuela Martina sola con esto Arriba nos vamos Vamos para Royo Blanco A Arcadio Baterio tiene ganas de ver a... A Cristinita y a la señora Olemia Pero más ganas tiene el infelio hombre de ver a Ernestico El niñito sin padre Sí, que es porque él es amigo de Bate ¿Y esa java? ¿Qué llevas ahí? Chirimoya y anones maduritos para el niño ¿Por qué vas por ahí? El trillo no es aquel para salir del bajío Sí, pero es que Baterio necesita llegar a la bodega ¿Y eso para qué? A pedirle galletita y bombola al amigo Román Para llevarle al niño sin padre A ver... ¿Y no podríamos dejar eso para otro día? No, 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 no Ahora, 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 ahora Caramelo y galletita para el niñito Que siempre, siempre estira la manito Cuando ve llegar al pobre Bate Ahora, ahora Pero... ¿A la bodega? ¿Dónde está Edelmiro? No, 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 yo no quiero ir a... Ahora, ahora, ahora Es ahora, ahora, ahora Ante la terquedad de Arcadio Baterio Cundi opta por permanecer en silencio Caminan un buen trecho por el trillo Hasta llegar a la bodega Que ya Edelmiro mantiene abierta Pese a lo temprano del día Se detienen Y Baterio entra al establecimiento En tanto Cundi permanece en el portal Amigo Román ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué Cundi no entra? No, no se preocupe No te preocupes Estoy bien aquí Y además nos vamos enseguida Venimos a buscar bombones y galletitas Para llevarle al niño al netico ¿El amigo Edelmiro me los va a dar? Claro que sí Bate No faltaba más Ahora mismo te doy los bombones y las galletitas Son para el niño sin padre El pobre viejo está contento de llevarle cosas que le gustan al niñito Cuando Bate le diga a Cristinita que esto se lo mande el amigo Román para el niño Ella seguro se pone contenta Y perdón Edelmiro por haber besado a Cundi Oye, bueno mira Tú no tienes que decir eso Bate No, no, no Bate No ha dicho nada Bate, nada más pensó Tampoco tienes que pensar eso Bate ¿Tú sabes por qué? Porque Cristina y yo No nos peleamos por culpa de ese beso ¿Y por qué se pelearon? Pues porque ella se fue de la loma del gato y dejó al amigo Román Bueno por... Si tú supieras a Arcadio Baterio Yo ni siquiera sé por qué me dejó ¿No? Que a estas alturas ni me interesa saberlo Necesito una mujer que le dé un giro a mi vida a Bate Y esa mujer ya no puede ser Cristina Montenegro Vámonos Baterio Que nos coge el sol fuerte en el camino Ven acá Cundi Ven y despídete de mí antes de este Total es que ya lo malo que vaya a pasar Pasará de todas formas Y lo demás que puede venir no me interesa Sea lo que sea Voy caminando Baterio Alcánzame en el camino No me interesa lo que pueda venir Ya me decidí Y no voy a dar marcha atrás A ver... Cuéntame un poco más sobre ese asunto No hay más nada Ya te lo dije todo Ella se puso como una fiela y no quiso creer ni una palabra de lo que yo le estaba explicando Cómo me extraña eso a mí ¿Qué es lo que te extraña? ¿Tú no me crees? No, yo sí te creo Claro que te creo Pero no me refiero a eso Lo que me extraña es ese actuar de Cristina Montenegro Porque siempre fue una mujer muy comprensiva en todo Bueno, si se viene a ver no hay por qué extrañarse Ella está pensando que Delmiro Román es lo peor de lo peor Por eso le mando a decir todo ese montón de ofensas Que por supuesto yo no le voy a decir Y todo eso por culpa de Úrsula Riquelme Jamás en la vida había visto yo a una madre tan mala con su propio hijo Con el hijo solo no Esa bruja es mala con todo el mundo Ella me rompió la boca cuando fui a reclamarle Pero que ni se piensa que yo me voy a quedar así Yo le voy a enseñar a ella No, 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 no Ya está bueno de problema con esa señora Ya yo le cobré lo que te hizo Sí, pero es que yo Nada, nada Una palabra más Mire, vamos para la casa Que ya con este jolongo de maíz alcanza Y sobra para ese ator que quiere hacer No, que Que quiero hacer, no Que quiero que Que tú me hagas Oye, oye, oye No, 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 no Así no Así sí es verdad que no Ay, así no, ¿qué cosa? Mi amor Que tú me quieres coger a mí de cocinero ¿Y tú qué? Ah, porque no me vas a hacer el ator, ¿verdad? Yo... Ator Valga me dio ¿Cómo vas a hacer? ¿Sí o no? Ay, ¿qué? ¿Qué pasa contigo? Tú dejaste el niño solo en la casa Para irte a trabajar No, mamá ¿Cómo crees? Antes de irse La abuela Martina habló con una vecina amiga de ella Para que viniera a cuidarme al niño Ella vino y se mantuvo aquí Hasta que yo apagué y regresé a la casa Mamá tiene muy buenas amistades aquí en Arroyo Blanco Sí, sí Buenos días Una visita de la Loma del Gato Ay, mira quién está aquí Y otra visita más Más de allá También Ah, pero Baterio Baterio Al cambio Baterio y Cundis Pasen, pasen Qué sorpresa tan buena Ay, sí Vengan, entren ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Venga, venga, venga ¿Y Nona? ¿Cómo está tu marido? Ay, háblame un poquito del viejo Enodio Noroña De golpe El semblante de Cundis se ensombrece Y desaparece como por arte de magia la alegría Ante la inevitable pregunta de Cristina Cristinita Todavía no me has preguntado el motivo de mi visita Pero yo vine a hablarte de un asunto serio Muy serio Y muy urgente Personajes e intérpretes Edelmiro José Raúl Martínez Cristina Osmaida Camacho Cundi Dianisbel Delgado Bate Armando Ronquillo En los personajes de Pepita y María Machín Aime Chau Aime Chau Ledesma Erasmo García Y Olemia Arelis Esteves Steven Musicalización y sonido Ana Elvira Ávila Grabación Luis Rafael Milán Roldán Efectos de estudio Alexander Vázquez Mayo Telepronter Bárbara Juliana Tamayo Lanier Asesoría María Isabel Colmenares Dirección General José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas Al final del camino Amén Amén